Con este puño de ilusiones Que no me caben en el pecho he de decirte De lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más, no puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor tejer lo que serás unido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en humilde amor sincero Beber contigo lo que nos brinda el destino Ser el camino que te lleve hasta el final Sabarrita Como te extraña chiquita Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor, con nuestro amor Con nuestro amor tejer lo que serás unido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, tu eterno amor, tu compañero Darte mis años en humilde amor sincero Beber contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final